Verga bombón Cambia, 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 cambia Cerote, cambia Cambia Cerote Eso es verga bombón Eso es verga bombón Cubrilo Robert, cubrilo Robert, cubrilo Robert Cubrilo, se está poniendo placas Vamos cabrones, cargá, cargá, cargá Aprovecha a cargá Saca tu Harvey, fíjate, saca tu Harvey Fíjate, ma No Del círculo viene Sí, sí, vienen, están abajo Están abajo, fíjate, culero Viste, si hubieras tirado el airstrike Lo hubieras hecho mierda de esos culeros ahorita Quedan tres, uno más Ustedes dos Vamos cabrones, vamos cabrones Que la sacan Sigo puta va a quedar atascado en el gas Vamos Sí Acurrucado, maje, para que no te agarre abajo Caminale Sí, ahí vivo, cubrí ahí, cubrí ahí, bombón Ahí, ahí Ahí está el hijo de puta Ahí va a estar, ahí va a tu derecha Va a estar ese hijo de puta, bombón Ahí va a estar ese Cerote, bombón Ahí está, mira ¡Se verga bombón! ¡Se verga! ¡Se verga! ¡Se verga! ¡Se verga! ¡Se verga! ¿ Viste que te dije que? ¡Se verga! ¡Nos quitamos la racha, señores! Pero puta, el bombón cabalito, le dije, Cerote Si su puta va a estar ahí Ahí va a estar escondido eso maldito Sí A huevo ¿Cuánto matamos? Mira, parejito, está bien Fuiste la snack Fuiste la carnada, Rodrigo, ahora A mí el que me llegó atrás, cerote Mira, ese hijo de puta Ah Ah, ya Ah 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 Ah